En conferencia de prensa, Giovanna Bañuelos de la Torre, comisionada nacional del Partido del Trabajo en Zacatecas, presentó a tres de los candidatos que contenderán en las próximas elecciones. Marcos Pinedo Hernández trabajará por obtener el primer distrito como diputado local, Renata Libertad Ávila Valadez por el segundo y Carlos de la Torre Tosca por la presidencia municipal de Zacatecas. Bañuelos de la Torre resaltó que los tres perfiles son ciudadanos y participan como candidatos externos, lo que brinda al electorado una oferta viable con proyectos claros. Importante es subrayar que cada uno de los aspirantes que hoy me acompañan tienen una visión muy clara para presentar al electorado una oferta electoral viable para acceder a una mejor calidad de vida partiendo de las clases más desprotegidas. Sus postulados coinciden con los del Partido del Trabajo, pero además son perfiles ciudadanos e idóneos para los tiempos actuales. Estamos convencidos de que hay que darle autonomía al Congreso del Estado de Zacatecas porque ha sido un Congreso sometido al Ejecutivo de manera recurrente, merece ser un poder aparte. Las clases más desprotegidas siempre llevan como consecuencia la aplicación rigurosa de las leyes y las clases que son de otra naturaleza normalmente violan estas leyes. La fecha es el único partido de izquierda que existe en Zacatecas. Su plataforma es una plataforma que ha luchado desde el 90 cuando se empezó a constituir. Soy una ciudadana que lleva cerca de 10 años dentro de los medios de comunicación y cansada finalmente de esta dinámica, de estar observando la manera en que se hace política en nuestro estado. El Partido del Trabajo me abre la posibilidad de poder sumarme a este proyecto. A ciudadanía tenemos que entrar a la toma de decisiones, tenemos que empezarnos a involucrar y tenemos que aportar un granito para ciudadanizar un poco más la política. El proyecto de un ciudadano que tiene la tasa de ver esta opacidad pretende incorporar al ejercicio del gobierno, la transparencia, la adquisición de cuentas y la optimización de recursos. No es el momento para un ambiente independiente con cuántos obstáculos. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.